Hola, buenas noches. La verdad es que hoy ha sido un día largo en la Cámara de Diputados. Estuvimos trabajando, discutiendo todos los partidos políticos representados en la Cámara sobre dos temas importantes, revocación de mandato y consulta popular. Parte importante, ver que la consulta popular ha sido uno de los grandes temas de la sociedad en este país y todavía recuerdo cómo en Nuevo León, y voy a hacer como esta referencia en Nuevo León, un grupo de ciudadanos trabajó desde hace 12 años para lograr la ley de participación ciudadana en donde pedían estas dos cosas, la revocación de mandato y la consulta. Y por otro lado, años después, otro grupo de ciudadanos, pero a lo largo de todo México, especialmente muchos jóvenes, estuvieron empujando el tema de consulta, durmieron afuera del Senado, estuvieron visitando diputados a lo largo de casi un año para lograr que esto se llevara a cabo. Y bueno, el día de hoy, 14 de marzo, fue un día histórico porque en la Cámara de Diputados se aprueba, y digo, es el primer paso, se aprueba aquí para pasar al Senado, la consulta, en donde hicimos cosas importantes, se baja el porcentaje que se requiere para poder llevar a cabo una consulta, se cuida toda la parte que no debe ser o no tiene por qué estar siendo consultada, como lo son el tema de derechos humanos, el tema de presupuestario, entre algunos otros, y bueno, este es algo que considero es una conquista de los ciudadanos, y lo digo claramente porque normalmente la queja, y así lo dije hoy en tribuna, que los ciudadanos tienen es, los diputados y los políticos nos buscan para cobrarnos los impuestos y para pedirnos el voto. Hoy, después de esto, si esto llega a feliz término, te buscarán una vez más para pedirte qué opinas en temas que serán vinculantes para la sociedad. Y voy al otro tema, el de revocación de mandato. Una cantidad de gente diciendo pendejada y media, y diciendo que esto viene a ser el tema de reelección. Reelección y revocación de mandato no tiene nada que ver una cosa con la otra. Él se ha dicho que se someterá a revocación de mandato a mitad de término, a mitad de término de los seis años de quien esté en turno en la presidencia de la República, se someterá a ver si la gente quiere que continúe o no. Y esto es simplemente, la gente dice no, empaca sus cosas, se va a su casa y no dura los seis años. La gente dice sí, termina sus seis años de mandato. Tan, tan, se acabó. ¿Quiénes más tienen esta figura? La tenemos en Nuevo León, la tiene California, la tiene Nuevo León, la tiene California. Bueno, y ahorita son algunas que me vienen ahorita rápidamente a la mente. Y bueno, esto es lo que hoy pasó y ahora sí vamos a las preguntas. Gracias. A ver, te los voy a leer. Aquí me van a leer las preguntas. Dice una, dice AMLO pospone la consulta para juicio de expresidentes. Alega que se necesita una reforma del artículo 35. Es parte de lo que hicimos hoy, aprobar esta reforma. Yo aplaudo que el presidente la haya pospuesto y más cuando estaba esta consulta. En vísperas de ser o no aprobada. Y ha sido una de las críticas que le han hecho de que si por qué ha sometido a consulta otras cosas. Yo creo que ahora ya como presidente requiere apegarse a la parte esta constitucional. Y me da mucho gusto que se haya pospuesto a que esto pase para poderla llevar en términos de esta situación apegada a derecho. Preguntan que si es verdad lo que ha dicho la Coparmex sobre la reelección. Bueno, creo que Coparmex está mal informada. De hecho, hoy, y no sé si hoy me hice una carta donde estábamos respondiendo a esto. Pero te invito inclusive a ver la exposición que tuve en la Cámara de Diputados. Donde leo lo que es reelección y lo que es revocación de mandato. Y te platico algo, ¿no? La reelección se da con diputados y está permitida en este país para diputados locales. Diputados federales, alcaldes. Y la reelección no está en este momento. Estamos hablando de otros artículos. La reelección en este país para el presidente de la República está prohibida. No tiene nada que ver con este tema. Estamos hablando de consulta y de revocación de mandato. Ya lo decía, el presidente de la República tiene un encargo de seis años. Y la revocación se está planteando que le pregunten a la gente si quiere que continúe el presidente o no. Terminando esos seis años. Si la gente dice no, ya lo dije, empaca sus cosas y se va. Si la gente dice sí, se queda los tres años que restan. Y acabándose los seis años, se empaca sus cosas y se va. Pregunta Fermín Flores. ¿Revocación de mandato solo para el presidente de la República no aplica para gobernadores u otras figuras? Te cuento Fermín, estamos poniendo en la Constitución en este momento, dice que podrá hacerse en los estados. ¿Por qué? Porque pensamos que es importante que cada estado decida cómo lo quiere manejar. Y te comento y te adelanto, el Nuevo León, nosotros ya tenemos revocación de mandato de hace tiempo. Se aprobó por la legislatura pasada local del estado de Nuevo León. Y la cosa que se puso aquí es que aplicará, creo que, no me acuerdo si aplica para el Bronco. Bueno, mejor me callo porque no sé si sí o si no, y no me quiero equivocar. Menciona Javier Murillo. Dicen que la revocación favorece a Morena en 2021. Híjole, a ver, me gustaría que me profundices un poco la pregunta, porque lo que se está preguntando es si la gente quiere que el presidente se vaya a su casa o continúe y cierre con los tres años más que le faltan de mandato. Ayúdame a entenderte y si quieres, profundizas mientras yo voy respondiendo otras. Pregunta Edson Andrade. ¿Qué garantía tendremos que la reforma de revocación de mandato no seguirá la misma línea desafortunada que siguió en Bolivia y Venezuela? A ver, tú sabes que siguió, cómo la siguió en Bolivia y Venezuela, yo no. Te pido que me expliques, porque no entiendo por qué tendría que ser la misma y por qué no me preguntas que por qué no sigue la línea que sigue en California, por qué no me dices que no sigue la línea que sigue en Nuevo León. Entonces aclárame un poquito para poderte responder. Me parece que tu pregunta, si tú conoces cómo. Yo no conozco y no puedo opinar al respecto. Conozco California. ¿Cómo se elige al sucesor? En caso de revocación. En caso de revocación. Pregunta José Guzmán. Hay un articulado, hay una parte en la Constitución, no me acuerdo, ahorita si es el 84. Ahorita lo vamos a checar, ahorita me pasan una Constitución y ahorita lo checamos, en donde dice cómo y es el Congreso. Esto sería el Congreso nuevo, el Congreso votado después de esto, el que se haría cargo de elegirlo de forma, diría yo, temporal, mientras sucede lo demás, pero ahorita te encuentro el artículo y vamos viendo, aquí sí dice, aquí ese es el 84, estoy en lo correcto. Y te leo. Aquí el 84, ¿dónde empieza? Ya vi. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombre al Presidente Interino Sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente. Aquí está una de las respuestas claras, una es provisionalmente. Y luego sigo. Quien ocupe provisionalmente la Presidente ya no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado sin autorización prevé a la Cámara de Diputados. Cuando falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años, que no sería el caso, déjame avanzo. Si el Congreso no estuviese en sesiones, ahí voy acá, si está, vamos a la parte, aquí diría la otra parte. Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al Presidente Sustituto. Esto queda claro, sería el Congreso el que lo haría, y no este Congreso, sino el ya nombrado o el ya votado en el periodo siguiente. Pero de entrada, en el periodo subsecuente, quienes lo nombrarían sería el Congreso nuevo, el ya electo propiamente, no el Congreso este. Y por otro lado, ya los detalles se darán en una ley reglamentaria que viene como, recordemos que esta es la Constitución, pero de entrada estamos protegidos en términos de quién temporalmente. Pregunta Ulises, ¿se permite consulta sobre impuestos? No impuestos, no derechos humanos, y no tengo ahorita claro otro, pero ahorita te contesto en qué más le pusimos candado de que no. Y preguntaban también por ahí César, recuerdo haberlo visto por aquí, si se podrá consultar el tema del aborto. No está prohibido como tal, así que está abierto para... Me preguntan, ¿qué sucedió con la propuesta de menos dinero a partidos políticos? Ah, te cuento, qué bueno que preguntas. La propuesta esta es una iniciativa que va entrando, se está pasando a comisiones para que las comisiones empiecen a trabajarla. Parece que hay una cantidad de propuestas para el tema de reforma electoral, y habremos de hacer algunas discusiones profundas en términos de reforma electoral para hacerla de una forma integral, pero ya sigue su curso. El INE, preguntan que si el INE organizaría la revocación. Sí, porque es parte del proceso, es el día de la elección, el día del proceso electoral, tendría que ser una boleta más. Preguntan, ¿cómo se garantizaría que las consultas esta vez sí fueran institucionales? Aquí está, primero que nada, está plasmado, y aquí entiendo que quien lo tendría que hacer es el propio instituto electoral. Preguntan sobre tu propuesta que salió en reforma de plurinominales. ¿La piensas sacar? Comparto esto, me digo, fue como un adelanto, no la hemos metido a la Cámara para que inicie su propio proceso, pero la idea es, los senadores en este país, cuento un poco más profundo, los senadores, históricamente se supone que representan a las entidades federativas, así había sido el propósito propio de por qué se formaron, y resulta que viene una reforma en donde quieren repartir más puestos a funcionar a personas en los partidos políticos y una manera de calmarlos. Dijeron, mete más al Senado y no hallaban cómo meterlos, entonces hicieron un formato de modificación de esta manera. ¿Cómo estamos hoy? Tú mandas, o sea, cada partido o los independientes hacen una fórmula de dos, la fórmula ganadora mete dos senadores, la fórmula perdedora mete uno y ahí tenemos tres que representan entidades federativas, y queda cuidado la parte de la representación proporcional, es decir, de las minorías, con el mejor perdedor. Ah, pero eso no creyeron que fuera suficiente, y hacen un listado en donde ponen 28 diputados, son más 32 senadores más, y estos resulta que los ponen en una lista que representan, no saben a quién, en términos de que no son a una entidad federativa. Ahora considero que esto violenta el principio propio del Senado, y por tanto lo que estamos haciendo es pedir que se eliminen esos, y nos quedemos solamente con los votados directamente, los primeros perdedores, y no perdemos de esa manera la fórmula de representación proporcional. Preguntan que si la revocación de mandato aplicaría también para diputados y senadores. En la manera en que quedó en este momento, ¿no? Y queda también, recordemos, viene la ley secundaria, y viene un podrá, para que los estados hagan lo propio en cada uno de los lugares. ¿Qué pasa con los...? Primero, voy a plantearlo en esta manera, los diputados federales, los diputados locales solamente tienen, no solamente, tienen tres años en el mandato, entonces ni modo que lo pongas al año y medio, son tres años y la manera en que tú utilizas, si los quieres mandar a su casa o no, es a través de, pues los botas con B chico, los botas con B grande, dado que existe la reelección, puedes decirle, váyase usted a su casa, empaque y lárguese, o le dices, quédese porque me gustó como usted, como usted hacía las cosas. Y bueno, compañeros, ha sido un largo día, ya agradezco mucho que nos hayan seguido, aquí seguimos pendientes y espero hacerlo este Facebook Live más seguido, poder estar en contacto con ustedes, que tengan la posibilidad de preguntarme, muy buenas noches, y mañana pues andaremos por los Mochi, Sinaloa, y el sábado en Monterrey.